Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a MarTV. Este es un nuevo video del desafío de Vox. ¿Cómo les parece que a raíz de que en esta temporada del desafío hay un cubo, el cubo del amor, ahora le dicen así, en redes sociales se ha generado una polémica? Pues los usuarios he visto que me han comentado, incluso aquí en mi canal y en varios lugares, en páginas de Facebook, en grupos, que han dicho que este año que le pasó el desafío haciendo ese cubo del amor. Por ejemplo, pues sabemos que los participantes entraron ahí a concursar, no a buscar pareja. Ahora están diciendo que sí, que el desafío de buscar pareja, que el desafío de las infidelidades y de muchas cosas, porque es que el cubo se presta para eso, para muchas cosas, para tener cenas románticas. Entonces eso es algo que el mismo reality está generando, cosa que a muchos en redes sociales al parecer no les ha gustado, en especial por lo que veremos en el capítulo 60, donde al parecer Samir y Grecia consumarán su amor. ¿Ustedes qué opinan de ese cubo? Déjenme saber en los comentarios.